Hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Bajo nuestro control están las opiniones, preferencias, deseos y aversiones. En una palabra, todo lo que es inherente a nuestras acciones. Fuera de nuestro control están el cuerpo, la riqueza, la reputación, las autoridades y en una palabra todo lo que no es inherente a nuestras acciones. Así comienza el manual de vida del famoso filósofo griego Epicteto. Para los estoicos, si quieres vivir una vida plena sin excesos ni perturbaciones de la mente, debes comprender que hay cosas que están bajo tu control y otras que no. Nuestro deber es gastar nuestra energía en todas aquellas cosas que están bajo nuestro control e ignorar las que no lo están. Uno de los mayores problemas a los que puede enfrentarse un ser humano son las opiniones de los demás. Por mucho que lo intentemos, es casi inevitable que nos veamos afectados negativa o positivamente por ellas. Si realmente quieres evitar que te influyan, debes comprender que las opiniones ajenas, los insultos o cualquier tipo de ataque personal no están bajo tu control. Epicteto nos enseña cómo debemos actuar en caso de haber sido objeto de una ofensa. Por ello, el propósito de este vídeo es extraer las enseñanzas del famoso libro Manual de la Vida, para alcanzar un estado mental que nos permita reducir o anular todo tipo de sufrimiento derivado de los juicios ajenos. A través de siete enseñanzas de Epicteto, aprenderás por qué no debes preocuparte por los sentimientos de los demás y así alcanzar un estado en el que las opiniones no puedan causar ningún daño. Lección número uno. Insulto y ofensa. Recuerda que no son los insultos lo que nos perturba, sino nuestras opiniones acerca de esos insultos. Por tanto, si alguien te provoca, ten en cuenta que es tu propia opinión la que te está provocando en primer lugar. Intenta no dejarte llevar por las apariencias porque, una vez que ganes tiempo y te des un respiro, te será más fácil controlarte. Una de las claves para dejar de preocuparte por la opinión de los demás es comprender que los insultos u ofensas no son intrínsecamente dañinos. La causa del malestar emocional que provoca el insulto proviene de la forma en que procesamos ese insulto. Cuando alguien te menosprecia, te falta el respeto. Piensa que ese insulto solo te hará daño si tú se lo permites. Si reaccionas negativamente ante él, el emisor del insulto habrá conseguido su objetivo. En cambio, si reaccionas estoicamente y no opinas sobre el insulto, el perdedor será quien te haya insultado. La valía de una persona debe medirse por la capacidad de tolerar la negatividad, porque por desgracia, esta forma parte de la vida. Así que, cuando te sientas insultado u ofendido, pregúntate, ¿quiero ganar o perder? Deseo sucumbir a lo que no puedo controlar. Me permitiré la licencia de establecer un paralelismo dentro del estoicismo con los placeres. Si queremos dejar de confundirnos con ellos, no será atacando al deseo. El deseo nunca desaparecerá. Te acompañará hasta el final de tus días. Lo que marcará la diferencia es cómo procesas este deseo. Si te rindes a él o lo ignoras. De este modo, si consigues no alterarte por el insulto, la satisfacción que sentirás después te convertirá en una persona superior y podrás avanzar con paso firme a través de la adversidad. Probablemente estés pensando en ese momento en el que tu día o tu semana se vieron arruinados por una opinión negativa en contra de tu voluntad. Permítame decirle que comprendo cómo se siente porque todo el mundo ha experimentado esta situación en algún momento. Si este es tu caso, te recomiendo que te quedes hasta el final, porque en los siguientes principios ampliaremos este aspecto relacionado con el autocontrol. Lección número 2 Propósitos firmes Si tienes la firme intención de entender la filosofía, prepárate desde el principio para ser ridiculizado, para sufrir las burlas de la multitud, para oír a la gente decir ¿De repente se ha vuelto filósofo? ¿O de dónde viene esta actitud arrogante por su parte? Asegúrate de no adoptar esta actitud arrogante y ciñete a las cosas que son beneficiosas para ti. Porque recuerda esto, si te mantienes en tu posición, las mismas personas que antes se burlaban de ti acabarán admirándote. Sin embargo, si te dejas convencer por los demás, duplicarás las burlas. Este principio es fundamental para saber cuántas personas ignoran sus verdaderos talentos sólo para complacer a las voces discrepantes. Lo que Epicteto nos dice es que si no perseguimos el propósito que sabemos que debemos perseguir sólo por miedo a las opiniones de los demás, haremos el ridículo por partida doble. Primero, porque lo hemos intentado y no hemos sido capaces de seguir adelante. Y segundo, porque hemos cedido a las opiniones de los demás. Esto no debe malinterpretarse. Hay que entender que si uno fracasa o renuncia a ese propósito, no está haciendo el ridículo en vano. El ridículo surge cuando la persona renuncia única y exclusivamente para evitar roces con la sociedad, para evitar que opinen sobre ella. Y ahí radica el verdadero problema. No crees que merece la pena apretar los dientes durante un tiempo y aguantar burlas o cuestionamientos a cambio de sentirte feliz por vivir de acuerdo con tu propia naturaleza. Tienes que decirte a ti mismo. No voy a permitir que las opiniones de los demás definan quién soy o lo que soy capaz de lograr. Te recomiendo que pienses en esto cada vez que tengas que tomar una decisión en tu vida. Considera tus prioridades y date cuenta de la verdadera razón por la que estás tomando la decisión que estás tomando. Lección número 3. Miedo y deshonor. No te preocupes por la idea de vivir en la deshonra y no ser nadie en ninguna parte. Porque si la falta de honor dependiera de los demás, ellos tendrían el poder de hacernos infelices. Y no es así. Tampoco pueden obligarnos a participar en algo indigno. Es problema de ellos obtener el poder o ser invitados a un banquete. Después de todo, ¿por qué habría de ser una deshonra la falta de poder o la falta de invitación? Porque ha de ser cierto que por ello no eres nadie en ninguna parte. Solo eres alguien en las cosas que están bajo tu propio control y donde más importan tus decisiones. Este principio es muy relevante en los tiempos que corren. ¿Cuántas veces has hecho algo que realmente no querías hacer solo para ganarte la aprobación de alguien? Concretamente en las redes sociales, podemos ver cómo la validación social en plataformas como Instagram es como un veneno para la persona. Debemos preguntarnos ¿vale la pena cambiar lo que realmente somos solo para ganar un mínimo de satisfacción? ¿Merece la pena poner el bienestar de nuestra mente en manos de otros? Mi respuesta es clara. No. Si un día te pillan haciendo algo de lo que te avergüenzas, pero la acción no fue en absoluto malintencionada, debería importarte que la gente se ría de ti o incluso te margine. ¿Qué pasa con el aspecto de popularidad que esto puede aportar? ¿Realmente aporta satisfacción? Si tu felicidad depende de lo popular que seas, vivirás en conflicto porque tu felicidad no está en tus manos. Así que vivirás en constante tensión, cambiando tu forma de ser para no perder el estatus. Lección número 4 ¿Darías tu cuerpo a un extraño? Si una persona entrega su cuerpo al primer extraño que encuentra en el camino, seguramente te enfadarías. Sin embargo, no tienes ningún problema en entregar tu mente a la confusión y el engaño ante cualquiera que quiera insultarte. Este principio gira en torno a la idea de la que hablábamos antes, de que depende de ti convertir un insulto en una ofensa. Como dice Epicteto, debes tener el mismo respeto por tu mente que por tu cuerpo. Seguro que no dejarías entrar a un extraño en tu casa todos los días, sabiendo la amenaza que supondría. Sin embargo, cuando recibes un insulto y lo procesas como una ofensa, en ese momento, esa persona ha entrado en tu mente y puede permanecer allí unos días. ¿Por qué entonces permitimos que esos extraños entren en nuestra mente cuando nunca les dejaríamos entrar en nuestra casa? Para alcanzar un estado en el que ignorar los sentimientos negativos procedentes de la ofensa sea posible, necesitamos acumular disciplina y autocontrol. Esto debe aplicarse en todas las situaciones de la vida, incluso con tu familia. Cuando estés enfadado, controla esa ira. Te ahorrarás mucho sufrimiento innecesario y te sentirás más a gusto contigo mismo. Créeme, trabajar en esto puede marcar un antes y un después en tu vida. Lección número 5. Reprimir tus acciones. Cuando hagas algo que según tu mejor criterio debes hacer, nunca te avergüences de que te vean haciéndolo, aunque todo el mundo pueda tener una idea equivocada de lo que estabas haciendo. Porque, si no actúas correctamente, renuncia a la acción misma. Pero si tu acción es correcta, ¿por qué has de temer que alguien te juzgue mal? Ya lo mencioné en el punto sobre las redes sociales. El hecho de que tu felicidad dependa de tu popularidad o de la validación de los demás hace que dejes de hacer lo que crees correcto, simplemente porque la gente tiene una idea equivocada de lo que haces. Este punto no estás actuando para ti sino para los demás y debes preguntarte si vale la pena vivir así. Porque la decisión depende exclusivamente de ti. En lugar de buscar la validación externa y preocuparnos constantemente por la opinión de los demás, el estoicismo nos anima a centrarnos en nosotros mismos y en nuestra propia virtud. Debemos conocernos profundamente, comprender nuestros valores y actuar de acuerdo con ellos independientemente de lo que piensen los demás. Lección número 6. Si alguien habla mal de ti o si alguien te hace daño, recuerda que esa persona actúa pensando que es correcto que actúe así. No es posible pensar que tú actuarías de acuerdo con lo que consideras correcto, pero que para él no lo sería. Por lo tanto, si está juzgando desde una falsa apariencia, él es el perjudicado por su error. Por lo tanto, basándote en estos principios, tolera pacientemente a la persona que te insulta y, en cada ocasión de este tipo, dile simplemente que eso es lo que le parece a él. Epicteto se centró en analizar la motivación de la persona que insulta. Lo que nos dice es que no podemos esperar que nadie actúe según lo que consideramos bueno o según nuestra visión del mundo. Esta forma de pensar puede ser muy perjudicial. Deberías preguntarte lo siguiente. ¿Es realmente posible creer que todo el mundo tiene la misma visión del mundo que tú? Es bastante ingenuo pensar así. En este mundo hay tantas formas de verlo como personas y a nivel personal hay tantos yoes como personas en el mundo. Así que si alguien te insulta creyendo conocer las verdades sobre ti, piénsalo bien. Tú eres tú. Tú sabes quién eres. Sabes lo que piensas. Sabes por qué actúas y por qué haces lo que haces. El único que conoce la verdad sobre ti eres tú mismo. Así que si un desconocido te insulta de alguna manera hazte las siguientes preguntas. ¿He actuado mal? Si la respuesta es negativa pregúntate ¿Puedo entrar en su mente y entender por qué me ha insultado? Parece obvio que no puedes. Entonces en caso de que hayas actuado correctamente y te encuentres ante la incomprensión de la motivación del insulto deberías estar satisfecho porque eres la persona del mundo que mejor se conoce a sí misma. Y si has actuado correctamente no deberías cargar con ningún remordimiento a la espalda. Y como dijo Epicteto respecto a la persona que insulta así le pareció a él. Lección número 7 Prae meditatio malorum Anticiparse a los obstáculos nos hace más capaces de superarlos y nos mantiene preparados para los altibajos de la vida. Nos ayuda a mantener la calma y la claridad de pensamiento incluso en los momentos más difíciles. Una práctica estoica eficaz para hacer frente a lo que los demás piensan de nosotros es el ejercicio de anticiparse a los males. Se trata de anticiparse y prepararse mentalmente para las posibles críticas juicios u opiniones negativas que puedan surgir. El objetivo de la Prae meditatio malorum no es caer en el pesimismo o el miedo sino reforzar nuestra resistencia emocional y desarrollar una mentalidad preparada para afrontar los desafíos. Al reflexionar sobre posibles acontecimientos negativos podemos plantearnos estrategias y planes de acción para afrontarlos con mayor eficacia. También podemos desarrollar un sentido de distanciamiento emocional de los resultados deseados. esto significa reconocer que no siempre tendremos control sobre los acontecimientos externos. Tenemos que entender que los acontecimientos negativos son una parte inevitable de la experiencia humana y siendo conscientes de todas estas posibilidades podemos prepararnos para no dejarnos sacudir por nada incluidos los comentarios y juicios de otras personas. Lección número 8 Nadie puede hacerte daño a menos que se lo permitamos y esto no sólo se aplica a tu padre hermano o vecino mantén tu postura hacia ellos no tengas en cuenta lo que ellos hacen sino lo que tú haces para mantener tu libertad conforme a la naturaleza. Nadie puede hacerte daño si tú no lo permites te harán daño sólo si tú crees que te hacen daño de esa manera no debes centrarte en el objeto del malestar sino en tu forma de procesarlo en cada interacción de tu vida debes interiorizar el siguiente mensaje tú sabes lo que pasa por tu cabeza si alguien con su pobre análisis externo te ha faltado al respeto de alguna manera no le dediques ni un minuto de tu tiempo no mejora tu vida en nada lo único que puede ocurrir es que se altere tu estado de ánimo cuánto más piensas tardar en hacerte digno del más alto progreso y en seguir los dictados de la razón se te ha dado un principio filosófico con el que deberías estar familiarizando ¿a qué otro maestro esperas para empezar a corregirte? ya no eres un adolescente sino un adulto así que si sigues siendo negligente perezoso y posponiendo siempre las cosas añadiendo excusa tras excusa tu vida pasará desapercibida sin haber progresado seguirás siendo un niño hasta el día de tu muerte